Hola, soy Josy el Gordo Granudo No me gusta que me digan así, prefiero que me digan Como me llamo, me llamo Hola, soy el Gordo Granudo No me gusta que me digan así, prefiero que me digan Juancito López, que ese es mi nombre Quería saludar a toda la gente que me apoya y que Hola, soy el Gordo Granudo No sé qué decir, la verdad estoy perplejo de la gente que me apoya Y hace más y más imágenes de mías Me están haciendo muy famoso, estoy pegando minitas, muchas minitas Gracias a ustedes Hola, soy el Gordo Granudo Mamá, ¿está la convidada? Hola, puta madre Bueno, nos vemos, saludos a todos y pásenla lindo